Stop grabbing your Disney nut Hold on, hold on, hold on, hold on Can we switch the language? We about to hit it Si! Y ahora podemos hablar mierda Sobre Jake y su canción Y él no se bra No queríamos hacer esto Pero Jake nos obligó Y él está tomando todo nuestro dinero Alguien por favor nos salva te rogamos Esta música sopla y Jake es en ducha Es como nuestro Donald He born both our pizzas Y ahora estamos detescados En team tempo por favor Mataré los dos Without my big bro My sub count won't be zero